Buenas tardes, Salvador. Y si la buena noticia es que Brenda apareció en buen estado de salud. La policía aún está tomando declaración y va a ser revisada por personal médico. Y debemos decir que según la versión oficial de la misma policía, Brenda pasó la noche en la casa de un amigo. Se desconoce por qué se mandaron estos mensajes, pero la versión oficial, por lo menos que está manejando la policía, es que estaba en la misma cuenca, en Cuenca 15, otro sector alejado de su casa, en el loteo social, en, reiteramos, la casa de un amigo. Más de él, un policía, me estaban buscando desde anoche, dieron con la casa de este chico, quien es menor, a través de los policías que estaban rondando el barrio con la foto de Brenda y que preguntaban a los vecinos si la habían visto. Bueno, por eso llegaron al sector del loteo social y se encontraron en la vida con esta chica. Como te decía, Salvador, en estos momentos va a ser revisada por personal médico del hospital. Está con sus padres. El padre de Brenda tuvo una descompensación importante y también por eso ha sido atendido por personal médico. Y, como decíamos, está en buen estado de salud. O sea que fue todo una mentira, Judith, lo que sucedió. Y en principio sí, decíamos en principio porque recién estuvimos en la casa de Brenda y, bueno, estaban los vecinos y familiares que desde muy temprano estaban acompañando a sus padres y lo que nos dijeron es que no saquemos ninguna conclusión porque aparentemente tenía algún tipo de golpe. Por eso te decía recién, la versión oficial de la policía es que estaba en la casa de un amigo y que no pasó de ningún secuestro, de ningún rapto, sino que por su propia voluntad pasó la noche en ese lugar. ¿Este amigo era pareja de Brenda, novio? Según lo que nos decían recién en su casa, no. Es un chico conocido, conocido de la familia. Pero en principio, bueno, eso lo reconocen como un amigo de Brenda. Bien. ¿Se sabe la edad de este joven? No, pero es menor, no es una persona mayor porque otra de las versiones que circulaban es que en la supuesta camioneta que habría secuestrado a Brenda, había personas mayores. No, este chico es menor, no sabemos si es cercano a su edad, pero es menor de edad. Judith, ¿es la primera vez que Brenda acciona de esta forma de irse de su casa? Sí, según charlábamos esta mañana con la mamá fuera del micrófono, no es la primera vez que ocurre algo así, y ustedes comprenderán la angustia porque recibieron los mensajes de esto, que es ahora lo que la policía va a investigar, luego le tomará declaración al adolescente de 12 años si fue esa la que mandó o cómo fue el mecanismo, pero en principio sí, es la primera vez que ocurra una situación de estas características en la familia. Bueno.